Vámonos y dice... Mira, como este loco por ti se está muriendo, mi corazón ya no aguanta más y quiere decírtelo. Es que te quiere, es tan grande, el amor que te tiene, se quiere entregar en tu amor y alma, para tu ser, a quien tanto te ama. Quiero ser del amor, de tu alma el dolor, de tu alma y sentir tus caricias. Quiero ser del amor, de tu alma y sentir tus caricias. Por siempre, por siempre. Quiero ser del amor, de tu alma y sentir tus caricias. Quiero ser del amor, de tu alma y sentir tus caricias. Quiero ser del amor, de tu alma y sentir tus caricias.